Música Hola, en este tutorial te voy a enseñar a hacer esta pasta tan conocida en manualidades que es el papel maché Y algunos me dirán, Ire pero si ya tienes ese tutorial de tu canal Si, lo tengo De hecho, creo que es el vídeo más visto de todo mi canal con más de un millón de visualizaciones Pero, a veces pasa que el contenido que tiene más éxito no es el que esperabas Y no le pusiste tanta dedicación a ese vídeo como otros que tuvieran menos éxito Ese vídeo tiene los pasos escritos en la pantalla, solo tiene una musiquita de fondo, no tiene más audio Y no está muy detallado, ni con una buena cámara, ni una buena iluminación Además, la musiquita de fondo, por lo menos a mí, me cansa al minuto uno Moraleja, haz todos tus vídeos como si fuesen a ser los más vistos del mundo mundial Porque nunca sabes cuál va a ser el que va a triunfar Dicho esto, y he hecho esta introducción de por qué repito tutorial en mi canal Empezamos a ver cómo se hace el papel maché paso a paso Y con todas vuestras dudas resueltas que me habéis dejado en el otro vídeo Que han sido bastantes Para empezar, coge papel de periódico Es imprescindible que sea papel de periódico o puede ser de otro tipo La receta original es con papel de periódico Y de hecho, la textura que tiene esta masa se la da este papel Pero puedes hacer pasta de papel con otros tipos Con el papel higiénico queda una pasta muy suave Y con el cartón de huevera queda una pasta extra fuerte También os he hecho el tutorial de esa pasta extra fuerte con cartón de huevera Hace bastante tiempo Así que podéis visitarlo en el enlace que hay abajo en la cajita de información Los cambios que le quieras hacer en el papel repercutirán a la pasta Pero eso no quiere decir que no puedes utilizar esos papeles para hacer pasta de papel Simplemente prueba a ver cómo te sale con ese papel que quieres reciclar Yo solo te aseguro que con el papel de periódico te va a salir perfecto Prepara una tina o un bol grande y corta el papel en trocitos con tus manos Es importante que lo hagas con las manos porque de esta forma los bordes quedarán rasgados Y así el papel será más sencillo que se triture Córtalos en trocitos pequeños más o menos como estás viendo Todo esto es para facilitarte luego el trabajo de batir el papel Cuando tengas el papel de periódico cortado dentro de la tina o el bol Revuélvelo un poco para separar los trocitos y que queden bien sueltos A continuación echa agua hasta cubrir todos los papeles Yo siempre le echo agua caliente porque tengo entendido que se ablanda más el papel Que con agua del tiempo o fría Asegúrate que todos los papeles están dentro del agua Y de vez en cuando revuélvelos un poco por si algunos salen a la superficie y no se empapan bien Aquí es recomendable que dejes el papel en agua durante 24 horas Pero una pregunta que me hace mucha gente es si pueden dejarlo durante menos tiempo La respuesta es sí Con una o dos horas es suficiente Lo que pasa es que se recomienda 24 horas porque así te aseguras de que el papel se ablanda del todo Y te será muy fácil de triturar Después del tiempo que tuvieras oportuno Echa un poco del agua de los papeles en otro cuenco Para que cuando vayas a batir el papel no te salga todo disparado No debes sacar todo el agua porque si no la batidora se va a recalentar Necesita un poco de líquido Ahora ya puedes batirlo Utiliza una batidora normal de alimentos Tranquilo, no se estropea y después la limpias bien y listo Muchos me preguntan si se puede hacer con licuadora Y la verdad no tengo ni idea, nunca he probado Pero de verdad hay tanta gente que tenga licuadora y no tenga batidora en casa Otra pregunta frecuente es si se puede triturar con las manos Si lo vas a hacer así te recomiendo que lo dejes las 24 horas en remojo Y además que tengas mucha paciencia porque vas a tardar horas y horas e incluso días En triturar todos, todos los pedacitos de papel Ten en cuenta que tienen que quedar todos bien triturados No puede quedar un trozo entero Y si no tienes batidora ni piensas comprártela Pues entonces lo que te recomiendo es que vayas a una tienda de manualidades Y te compres la pasta de papel mache ya hecha Porque te va a ahorrar muchísimo trabajo y muchísimo tiempo Estará bien triturada cuando no encuentres apenas ningún trocito de papel entero Y cuando tenga este aspecto Como ves será difícil que con la mano puedas conseguir esto Vamos a quitarle el sobrante de agua Y para ello necesitarás un cuenco donde echar ese agua Y un colador Yo lo utilizo de tela porque es muchísimo más cómodo Incluso con un trozo de tela normal puedes hacerlo Y si no con un colador normal también sirve Vas escurriendo el papel y este lo separas en un nuevo cuenco Música Ya tenemos todo bien escurrido y como ves todavía se separa y se rompe Y esto es porque le falta otro ingrediente principal, la cola blanca Vete echándola poco a poco para no pasarte Viertes la cola blanca en el papel y con las manos lo amasas bien Un poco más después y amasas de nuevo Y así sucesivamente hasta que consigas que la pasta esté bien ligada Es decir, que no se quiebre ni se rompa y que tenga una textura suave y moldeable Otras alternativas a la cola blanca son los ligantes Como el alquil, por ejemplo, del que escribí un artículo hace tiempo en el blog Y os dejo como siempre el enlace en la cajita de información Y también tenéis la miga de pan que es un ligante especial para masas Ligante para el amasado de miga de pan, papel maché, porcelana rusa, masa de alabastro, pasta de madera, masa de sal, etc. Este tipo de ligantes los podéis encontrar en casi todas las tiendas de manualidades Tal vez tienen otros nombres, otros formatos, pero siempre son ligantes que os servirán para hacer pastas de papel De todas formas con la cola blanca se puede hacer perfectamente y es un material muy económico y que puedes encontrar fácilmente Ya tendrías terminada tu pasta de papel maché Y si no la quieres utilizar en ese momento o te sobra Puedes envolverla en papel film o papel transparente Y en una bolsa hermética para asegurarnos de que está perfectamente cerrada Y lo metes en la nevera Ahí te durará meses Por último muchos se preguntarán y me lo han preguntado muchísimo ya ¿Para qué sirve la pasta de papel maché? Bueno, con ella puedes hacer sobre todo figuras y relieves Te dejo el enlace de un tablero de Pinterest que he hecho Donde podéis ver más de 100 imágenes de figuras hechas con papel maché Y además también te dejo el enlace de unas máscaras venecianas A las que le he hecho el relieve con esta pasta y quedan genial En ese vídeo te enseño el paso a paso para hacerlas tú mismo Y nada, prontito utilizaré en un tutorial esta pasta de papel maché Y como ya he utilizado para el relieve de las máscaras venecianas Esta vez haré una figura con ella y será el 19 de septiembre Así que si estás viendo este vídeo después del 19 de septiembre de 2016 Enhorabuena porque ya tienes el tutorial subido Espero que te haya gustado el paso a paso de este tutorial Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!